Para profundizar en este tema y también para conocer cómo vive la prensa mexicana estos primeros días de la administración Trump, esta noche nos acompaña el periodista Juan María Naveja. Bienvenido nuevamente, Juan María. Qué gusto, Mariela. Muy buenas noches. Buenas noches al auditorio. Cuéntanos, ¿tú crees que México está preparado para una ola masiva de deportados? Desde luego que no, desde luego que no, porque vamos a cifras muy elementales. Hay cerca de tres millones o más de tres millones de indocumentados en Estados Unidos. Hay unos doce millones de mexicanos con documentos y unos más de treinta millones de origen mexicano. O sea, estamos hablando de un conglomerado que conformaría un país. Entonces, no hay las condiciones, empezando porque la mayoría de ellos, Mariela, salieron de sus lugares de origen por necesidades, porque no había condiciones favorables. Y bajo esas circunstancias, pues no han cambiado las cosas. Particularmente, te diría, estados como Guerrero, estados como Michoacán, que tienen una pobreza o áreas sumamente pobres, o la Sierra de Puebla, por hablar de aquellos lugares en donde se encuentran ciudadanos mexicanos, que están en Nueva York, que están aquí en Georgia, y que si regresan a sus comunidades de origen, van a regresar a nada. O sea, México no se ha preparado para esas circunstancias. Y, Juan María, ¿cómo está afectando estos primeros días de la administración de Donald Trump a la economía mexicana, al gobierno, a la población? ¿Cómo se vive eso desde allá? Sobre todo por la incertidumbre. El problema es que llegue un momento en que México está también en una crisis interna. Una crisis interna que ha sido motivada por la deuda externa como ha crecido, porque no hay crecimiento, porque la inversión pública ha sido muy mínima, pero la incertidumbre ha sido un detonante en un elemento fundamental en la economía mexicana, que es el dólar. El dólar, en nuestros países latinoamericanos, Mariela, tiene un gran peso, y cuando empieza a devaluarse, tiene un gran impacto económico que se traduce en inflación. Hoy, por ejemplo, el dólar tendría que andar valuado entre 15 y 18 dólares. Está sobre los 21, a veces rebasando los 22 pesos. Entonces, hay una sobrevaluación que está teniendo un impacto en la economía nacional. Y esto viene desde que Trump está en el escenario político. Juan María, mi última pregunta va a ser la política de Estados Unidos, esta confrontación que se está viviendo en este país. El pueblo mexicano lo está siguiendo, también la prensa mexicana se ha incluso desvalorado la calidad de la democracia de Estados Unidos. ¿Ustedes siguen eso en México muy de cerca? Mira, hoy te diría, hubo dos marchas multitudinarias en la Ciudad de México. Desde que Donald Trump asumió el poder, ha habido manifestaciones en todo el país, incluso en comunidades donde normalmente no habría. Pero el impacto está siendo de los dos lados, Mariela. La semana pasada, que fue un puente, el primer puente importante vacacional para México, era muy esperado. Por ejemplo, en Macalén hubo una ausencia total de mexicanos en las compras de Macalén. La gente de Tamaulipas y Nuevo León no acudió. O sea, ya está habiendo un impacto en la economía, pero también en la apreciación social, que es algo que estamos observando. Realmente, sí hay una animadversión, sí hay una opinión muy desfavorable del nuevo gobierno. No ayudan las expresiones que se han venido dando. O sea, esto ha derivado en una unidad nacional. Lamentablemente, también hay que decir, esta unidad no ha tenido un canal. El gobierno no ha sabido decir, estamos unidos, pero ¿para qué? Eso es lo que no ha sucedido con México. Vamos a ver entonces qué pasa. Me gustó muchísimo tu analisis. Muchísimas gracias, como siempre, Juan María. Encantado de la vida. Muy buenas noches.